Qué bonito se siente trabajarle directamente al dueño del dealer y en esta ocasión estamos trabajando en el dealer de acá de Claremont, el Mazda of Claremont y por si algún día ustedes quieren comprar un carro nuevo o usado, acá en este dealer tienen de varias marcas pero su especialidad son los Mazdas, también tienen en otro dealer los mismos dueños tienen también un Subaru y también tienen un dealer de Subaru y uno de Mitsubishi, por si les interesa y quieren animarse a comprar un carro nuevo o usado podemos ver a ver qué tal, a ver si podemos conseguir un buen precio, así de que en este momento estamos trabajando directamente a los dueños de este dealer, aquí como podemos ver pues ahí tienen el montón de carros nuevos acá, un poco, la mayor parte la tienen enfrente, aquí nosotros estamos en la parte de atrás que andamos haciéndoles algunas reparaciones, así que mucha felicidad para mí, trabajar directamente a los dueños y que estén súper contentos con el trabajo que estoy realizando, ya ahorita me dieron más tareas que hacer, ahorita hoy venía nomás por una pequeña tarea que luego les comparto el vídeo y ya me asignaron más tareas para seguir trabajando, bueno aparte el trabajo que tengo de lunes a viernes, el trabajo grande que estoy remodelando en Palos Verdes, estos son trabajos pequeños para sábado y domingo, bueno ha sido un gusto, un placer y nos veremos.